¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Habían anticipado esta presentación y fue formulada al mediodía. Hablamos del pedido de nulidad del comicio por parte de la fórmula del acuerdo para el Bicentenario encabezada por José Cano y Domingo Amaya. A la presentación la efectuaron ante la Cámara en lo contencioso administrativa para pedir la nulidad de las elecciones. Los referentes opositores afirmaron que presentaron pruebas que fundamentan su acusación de un supuesto fraude que se habría cometido antes, durante y después de las elecciones del 23 de agosto. Amaya también habló sobre la disputa con Alperovich por el pago de los sueldos de los empleados municipales. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias!